La Autopista Barranca Larga Ventanilla es una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Fondo Nacional de Infraestructura en el año 2017. Esta autopista conectará a la ciudad de Oaxaca con Puerto Escondido. Que es uno de los destinos de playa con mayor potencial en el estado. El recorrido desde la ciudad de Oaxaca a la costa será de dos horas y media en lugar de las seis horas que toma actualmente. La autopista beneficiará directamente a 11 comunidades que podrán llegar a la ciudad de Oaxaca en un tiempo considerablemente menor que el actual. Con ello, esta obra permitirá a sus habitantes acceder con una mayor oportunidad a mejores servicios de salud y educación. Adicionalmente, estas comunidades podrán transportar los bienes y servicios que producen a los centros de consumo en un menor tiempo y costo. La autopista tendrá una longitud de 104 kilómetros. Inicia en la carretera federal 175, Oaxaca-Puerto Ángel y termina en la carretera federal 200 Pinotepa Nacional-Salina Cruz. Contará con dos carriles, uno por sentido más acotamiento, dos plazas de cobro, nueve entronques, un viaducto, diez puentes y tres túneles. El diseño de la autopista permitirá circular a una velocidad de hasta 110 kilómetros por hora de forma cómoda y segura. Se espera que esta obra genere 1.800 empleos directos y más de 3.500 indirectos, además de beneficiar directamente a las más de 100.000 personas que habitan en las comunidades por las que atraviesa. La autopista Barranca Larga Ventanilla será un importante detonador del desarrollo económico y social de la región y del Estado de Oaxaca. Van obras como fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de Oaxaca, así como todos los municipios y comunidades por las que pasa la autopista, están comprometidos para cumplir la meta de que esta obra quede concluida en el mes de marzo del año 2022. El Gobierno de la República terminará en tiempo y forma esta obra, cumpliendo finalmente el compromiso con los habitantes de Oaxaca de poder tener una vía rápida a la costa, que les permita integrar la región al desarrollo del país y traer bienestar a sus comunidades. Un sueño que lleva muchos años pendiente y que ahora está siendo una realidad. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informan sobre los avances en la construcción de la autopista Barranca Larga Ventanilla al 15 de julio de 2020. Desde que la concesión fue otorgada al Fonadín, se han movido más de 1.3 millones de metros cúbicos de tierra para estabilizar los cortes. Se han concluido 10 estructuras de cruce y se tienen avances en 10 puentes y un viaducto. Los trabajos para concluirlos están por contratarse en las próximas semanas. Hasta el momento, se han pavimentado casi 40 kilómetros en los dos extremos de la autopista. Esto representa un 40% de la longitud total de la carretera, que es de 104 kilómetros. El entronque Ventanilla está totalmente concluido. Se tiene un avance del 90% en el entronque Barranca Larga y un 40% en los 7 entronques restantes. Los frentes en los que se está trabajando son... Tramo 1 Colocación de carpeta asfáltica en el kilómetro 113 y del kilómetro 126 al 128. Abatimiento y estabilización de corte en el kilómetro 132. Tramo 2 Excavación en corte en el kilómetro 141. Tramo 3 Excavación en corte y formación de terraplén en el kilómetro 175 y kilómetro 177. Tramo 4 Colocación de carpeta asfáltica en el kilómetro 179. El túnel Santa Marta, en el kilómetro 172, tiene un avance del 95% y se está trabajando en la excavación del túnel San Antonio, en el kilómetro 161. La obra se está llevando a cabo con todas las precauciones sanitarias, incluyendo puntos de sanitización de personal y vehículos. Gobierno de México Comunicación Promestión ambú Tobias